El sol increíble con un azul turquesa del cielo brillante y maravilloso y con una nieve con una calidad infinitamente mejor que cualquiera de las estaciones de España, no por nada sino porque tenemos una característica fundamental y excepcional que es que estamos a 3.500 metros de altitud, con lo cual la altitud a nosotros nos condiciona, lógicamente, el resto de todo lo que es nuestro entorno pero nos condiciona fundamentalmente en las condiciones de nieve y sobre todo el desnivel de nuestra estación nuestras pistas son unas pistas preciosas, anchas, amplias, pero luego son muy exigentes porque tenemos un desnivel de más de mil metros, con lo cual eso en ninguna estación de España lo vas a encontrar en las estaciones del Pirineo, por ejemplo, donde ellas terminan de esquiar, donde se termina de esquiar nosotros comenzamos, nosotros comenzamos a esquiar alrededor de los 1.500, 1.600, 2.600 metros de altitud y terminamos en los 3.500, en cualquiera de las estaciones del Pirineo se terminan a los 2.500 la altura para esquiar y nosotros ahí es donde comenzamos. Es curioso porque las visitas son las físicas, pero la página web de C.Tursa tiene millones de visitas de usuarios Muchas visitas de usuarios, sí, somos una página muy visitada Esto da que pensar, porque hace mucho tiempo era el telediario el que te decía cómo estaban las condiciones pero hoy día nadie se plantea ver el telediario o escuchar la emisora de radio, ver lo que dice si la escucha muy bien, pero lo que hace la gente es entrar en internet, entrar en la página web y comprobar que efectivamente cuáles son las condiciones, ¿no? Claro, incluso entran en nuestra webcam Efectivamente Y ven a tiempo real qué es lo que está pasando Eso es lo que quería que me comentaras ¿Cuál es la evolución que está teniendo C.Tursa en ese apartado? ¿Habéis pensado en ir mejorando, incluso ampliando los medios? ¿Consideráis que son suficientes las visitas que tenéis? Incluso las visitas de internautas también, pero las físicas, ¿no? Porque también he visto que lo que estabais valorando también era ampliar el parking pero sin pensar solamente, o no dejando de pensar en el transporte público, ¿no? Porque también estabais esforzando en el transporte público Un poco para comentar todos estos aspectos Para nosotros es un reto las nuevas tecnologías, lógicamente y la posibilidad que tenga todo el mundo que quiera de conectarse con nosotros y de hacer la prestación del servicio a través de online Es decir, nosotros cualquiera de los servicios que estamos prestando se puede hacer a través de forma telemática y tanto sacar el forfé como buscar cualquier otro de los servicios que nosotros ofrecemos como el alquiler de esquí, como nuestros restaurantes Es decir, nuestros hoteles en donde nosotros le ofrecemos todo tipo de prestaciones a través de ese instrumento que a mí me parece cada vez más importante que es el internet donde la gente conecta con nosotros en cualquier momento Sobre todo también por las posibilidades que nosotros le damos que a través de nuestra webcam están viendo a tiempo real qué es lo que está pasando en nuestra estación que eso yo creo que también es interesante Pero es cierto que la estación de esquí tiene muchos retos todavía que resolver y nosotros hemos hecho una apuesta hoy importante este año con el transporte público porque entendemos que, bueno, que si estamos defendiendo la sostenibilidad y si estamos defendiendo el medio ambiente nosotros entendemos que tenemos que potenciar el transporte público para que la gente deje su coche y para eso hemos hecho toda una serie de acuerdos con el parking que hay al lado del Palacio de los Deportes para que por 3 euros deje la gente su coche y se suba por 4 euros con nosotros si es que ya tiene también su forfé en un transporte público que lo va a dejar en el centro de la estación y lo va a recoger en el centro de la estación de nuevo lo va a bajar a Granada y lo va a dejar en la puerta del parking donde tiene su coche Eso por una parte Y por otra parte también entendemos que, bueno nos hemos encontrado con una estación que tiene toda una serie de dificultades de urbanización porque es verdad que eso se ha ido desarrollando a lo largo de los años y con una planificación pues a lo mejor en algunos aspectos poco meditada y ahora te encuentras con que, bueno pues que tienes que organizar una urbanización como esa Entonces nosotros sabemos que tenemos un déficit que tenemos falta para poder atender a todas las personas que nos visitan porque tenemos falta de parking Entonces tenemos un proyecto a muy corto plazo de resolver el expediente y avanzar en la adjudicación y en la proyección de un nuevo parking más que de un nuevo, de la ampliación del parking que tenemos en la Plaza de Andalucía y poder extenderlo un poquito más a tener más plazas precisamente para eso para poder acoger mejor a las personas que nos visitan a las que tienen además los hoteles muy cerca es decir que estamos también pensando en aquellas personas que llegar allí pues lo que quieren es quedarse pasar unos días y lógicamente tendremos que atenderlos con todas las necesidades con todos los servicios que se merecen El año pasado ayudó muchísimo ¿Este año qué tal? ¿Cómo se aproxima? Hemos empezado una temporada con muchas dificultades porque primero empezamos una temporada con muy poca nieve luego tuvimos un temporal terrible que nos hizo muchísimo daño tanto en las instalaciones como en la propia estación no solo en los remontes sino en fin la estación estuvo azotada por todo tipo de lluvias durante 12 días todo tipo de vientos hemos soportado vientos de más de 220 kilómetros a la hora hemos soportado heladas en unas condiciones terribles y por fin nos nevó y afortunadamente pues la nieve que nos ha caído en este mes de enero desde primeros de enero la verdad es que ha sido maravillosa porque tenemos una estación llena de nieve con unas condiciones climatológicas inmejorables con una calidad de nieve fantástica y lo único que nos hacía falta es que el tiempo nos hubiese dejado un poquito de tregua que es lo que ha hecho ahora dejarnos un poquito de tregua y poner toda la estación al 100% de funcionamiento que es como la tenemos ahora realmente ahora mismo está funcionando al 100% y consejera bueno directora ¿qué tal esquías tú? bueno pues yo llevo veintitantos años esquiando y la verdad es que la montaña me gusta mucho y se disfruta mucho estamos en una estación de verdad deliciosa y además es una estación que tiene todo tipo de matices depende por donde esquíes si estás en el Valle de San Juan tienes una vista totalmente distinta si estás en la zona del Dilar tienes un paisaje diferente si estás en la zona de la laguna bueno prácticamente te encuentras como si estuvieses en un país que no es España estás rodeado de una montaña maravillosa que tiene un montón de nieve ahora mismo la zona de la laguna tiene muchísima nieve y con una calidad excelente hemos abierto nuevas pistas este año en esa zona o sea que la verdad es que es una maravilla se disfruta mucho esquiando en esa estación la verdad es que hay muchísimas prestaciones yo el año pasado tuve la oportunidad de esquiar también como mucha gente y me encontré con un pequeño percance decía esto porque una vez vi como me pasabas a una velocidad endiablada esquías muchísimo eso no lo debemos decir y sin embargo yo sí tuve un percance caí en la rodilla en la rodilla y me atendieron perfectamente es decir, me llevaron en una camilla con una moto hacia abajo hacia el hospital hacia el centro de salud allí me hicieron una radiografía sin ningún tipo de problema vieron que no tenía mayor problema que tener la pierna estirada durante una semana pero me atendieron perfectamente y la verdad es que eso es de agradecer yo te lo agradezco que lo digas porque nuestros pisteros y nuestros socorristas son una gente que arriesga mucho su vida porque probablemente tú te caíste en una pista normal sin mayores dificultades nada más que bueno la de recogerte y la de llevarte a la clínica pero hay veces que recogemos a gente en unas situaciones complicadas en unas zonas difíciles y en donde en esos sitios hacer un rescate es complicado y la verdad es que yo te lo agradezco porque nuestra gente trabaja mucho trabaja con mucha intensidad es un trabajo muy duro además y la verdad es que es muy de agradecer la valoración que hagan nuestros clientes de los rescates que se hagan creo que además nuestra gente es una gente muy profesional dentro de unos días los niños de mi pueblo los niños de Jum viajan allí a Sierra Nevada con un proyecto que les sale muy barato y bueno pues la verdad es que están encantados de hecho faltaban plazas para llevar a todos los niños que hubiéramos querido pero eso demuestra que hay un interés permanente por parte de la ciudadanía especialmente de los más jóvenes que tienen interés y hay una cosa que te planteaba yo este verano no sé si lo recuerdas que era algo que nos preocupaba un poco a los alcaldes del área metropolitana y es si había alguna oportunidad para que los jóvenes los niños jóvenes de los municipios pues tuvieran las mismas oportunidades que los niños de la ciudad de Granada de la propia ciudad y ahí es donde quería preguntarte si se ha podido trabajar algo en ese aspecto nosotros nosotros este año hemos presentado la posibilidad de a través de la Diputación de Granada vamos a firmar ahora primeros de febrero a pesar de que el producto está funcionando durante todo este mes de enero vamos a hacer una firma pública para el reconocimiento de que efectivamente todos los niños y niñas de nuestra provincia y todos los jóvenes de nuestra provincia tengan la oportunidad de acceder a la estación de esquí de Sierra Nevada por unos precios muy módicos porque hemos rebajado en un porcentaje muy alto en un 20% una parte del forfé precisamente